Muy buenos días, este video es específicamente para esta señora preciosa que está aquí, mi tocaya María. Ya me has comentado en varios videos, no piensas que no me he dado cuenta, sí me he dado cuenta. Y pues nada, hoy quiero hacerte este video porque para mí es más que un honor, un orgullo que tú me comentes aquí, que tú veas mis videos y que seas una cubana que quiere la libertad de Cuba tanto como yo. Y pues nada, creo que tienes muchas cosas que contarnos algún día si nos vemos, que le pido a Dios que me dé la oportunidad, el honor, el placer, ese regalo tan grande que sería de conocerte, de poderte abrazar, de darte un beso, de tirarnos unas fotos juntas, de que me des la oportunidad de escucharte, porque debes tener muchas, muchas, muchos testimonios de, como tú dices, la lacra esa que entró ahí al desgobierno de todo lo que viviste. Y a lo mejor podemos hacer un videíto juntas, nadie sabe. Y si te ocurre hacer videos, me dice que te hago dúo enseguida y para seguirte porque de verdad que para mí es más que un honor que tú me escribas aquí. Un beso, un abrazo y bendiciones, María. Gracias. Un beso, un abrazo y bendiciones, María. Gracias. Un beso, un abrazo. Un beso, un abrazo. Gracias.